Me dijo que ya encargó para hoy cocinar tu receta, Cata. De las comidas más ricas que hay. Yo voy a hacer arroz con leche, voy a ver la receta de ayer y voy a aprovechar este arroz con leche en casa. Yo quiero hacer una denuncia pública. ¿Qué pasó? No, en serio, porque después de los comentarios de mi compañero, Coco Chau, yo estoy sufriendo un bullying general. No, mentira, Lu, ¿en serio? De verdad, se te cargo de lo que estás creando. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Quién te hizo bullying? No, que querés más a los de Telemundo. Ay, no, que claro, que... ¿Pero y vos a quién querés más? ¿Cómo no pueden? ¿Cómo van a decir? Claro, contestá. ¿Quién querés más? Esto es como cuando... Los programas donde está Lu son como sus hijos, ¿o no? Decir, quiero más uno o otro. No, ella quiere... Ama, ella ama. ¿Vos no podés decir a quién quiera más, Cami? ¿A vos? ¿Tu papá te hicieron alguna vez esa pregunta? Yo la defiendo. Yo siempre le pregunto a mi mamá quién es su hija preferida, pero no doy por hecho. No podés poner uno y otro. Aparte, cada uno me da algo diferente. Te complementan. No puedo creer. Te complementan. ¿Cómo zafaste? Te completan. ¿Cómo zafaste? Como en la película Jerry Maguire, ¿te acordás cuando le dice a ella que... Te preguntan después a quién querés más, te hay que contestar lo mismo. Claro. O ver la verdad. Yo no estoy mintiendo. Es periodista ella, no... Tiene que manejarse con la verdad. Ahí está. Claro, la verdad es... La amo. Y ella nota su... Ella es el comentario justo. ¿Hacéis los mejores aportes del mundo? No, no, es tremendo. Es tremendo, de mujer. Bueno, qué gustazo recibir a este músico impresionante uruguayo, Martín Buscaglia. Le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buen día, Tincho. ¿Cómo va? Buenas, buenas. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, tranqui. ¿Cómo venís pasando todos estos días? ¿Cómo estás? Bastante bien. Un poco podrido ya, pero... No tiene igual. Llevándola tranqui, mejorando mis dotes culinarias, partiendo idiomas... ¿En qué sos bueno, Martín? Antes en casi nada. Ahora ya estoy manejándome un poquito más. Yo estoy partiendo de cero, cero y ya subí los escalones. Qué bueno. O sea, que sabés que eso que se llama huevo adentro, ¿no? Hay un huevo que se puede hacer frito o duro. Pasado por agua. Qué más... Claro, claro. Martín, ¿y cómo es esto de presentar música desde esta plataforma, desde este lugar? Bueno, yo por suerte terminé un disco muy poquito antes de que viniera este cautiverio. Entonces, tengo algo laburado para ofrecer. No solo la necesidad espiritual o económica de estar tocando, sino que tengo una cosa que le puse mucho cariño, mucho laburo, muchas horas, muchos músicos tocaron. Entonces, en ese sentido, dentro de todo es un buen momento para escuchar un disco entero. Claro. Tiempo tenés. Sí, sí, sí. Martín, ¿cómo fue la producción de este disco que lleva tiempo, ¿no? Y que lleva mucho amor y mucha dedicación. El disco se llama Basta de Música, que si lo pensás ahora parece premonitorio. Claro. Salió acá en Uruguay, salió en España y salió en Argentina también y se escucha online en todos lados. Lo grabé acá en Uruguay, lo mezclé en Madrid y se masterizó en Buenos Aires. Durante el año pasado tocan muchos músicos amigos de acá, Matías Rada, Martín Ibarguro, Diego Martaguro, un montón de gente así de la vuelta. Martín, ¿y cómo haces eso de los arreglos acá, el masterizarlo en otro lado? ¿Por qué así? ¿Qué buscas en cada uno de esos lugares? Bueno, si podés hacerlo salirte de tu lugar un poquito, está divino. Así como está divino tener un lugar que sientas tuyo, que te sentís cómodo, que dominas todos los elementos, eso es importante, obviamente. Pero después correrte un poquito de eso siempre trae un aire nuevo. Por eso fue que decidí y armé todo para mezclarlo en otro país y masterizarlo en otro lugar. No es que no se pueda hacer acá, en la bárbara, pero ya mismo el estar en otro lugar te saca de tu día a día, cotidiano, no te llegan... Martín, pero ¿viajaste a hacerlo o mandaste el material? Sí, viajé, viajé. A la mezcla viajé porque esto cualquier músico lo va a mantener. Es una parte en donde podés modificar mucho el trabajo. Es como la edición de una película. Y también está bueno, quienes estamos en esto y quienes nos gusta el tema de la música y la composición y todo esto, la mirada del otro, ¿no? De repente tener un referente que decís vos, quiero laburar con fulanito, a ver qué escucha que yo no escuché. Exactamente, en este caso me fui en España. Entonces el técnico es un loco, no solo campo, sino que tiene otras influencias. Escuchó Andombe y Murga y Roca Argentina, otra subida. Es lindo cuando a otra persona le saca un poquito más de lustre y decís, mirá vos, yo ya había terminado. Y se fija en otras cosas. Claro, tal cual, tal cual. Te cuento, el disco salió en vinilo también, ahora en medio de la pandemia. No es de todo fácil conseguirlo, pero se puede. Montevío Music lo sacó acá, lo tengo acá. Qué lindo. Mirá qué bueno. A ver, mostrános la tapa de nuevo, Martín, mostrános la tapa. Ahí estamos. La tapa es un cuadro de un autor español del 1800. Es una cosa potente, increíble, que bueno, nada, parte del arte. ¿Y por qué el nombre, no? Basta de música. Bueno, cada uno puede interpretarlo como quiera y eso va a estar bien, ¿no? Y más allá de lo que tiene de premonitorio ahora, espero que sea un poquito como un oxímoron. Como esa cosa que te habla de una cosa y es totalmente lo contrario. Como que estás al disco y que haya mucha música. Y también hablo un poquito de estos tiempos de ahora en que hay tanta abundancia desmedida de todo. Yo en el otro día leía que la mayor causa de muerte en el mundo está derivada de la obesidad, no del hambre. Entonces, eso pasa en todos los aspectos. También pasa con la creación, con la andanada de películas, series, libros, discos que hay. Entonces, es un poquito que, bueno, un poco de añoranza o de anhelo de un tiempo en que presentes cosas si realmente sentís que llegaste a algún lugar que vale la pena mostrarle y no solo por el mero hecho de que podés hacerlo. Ana Martín, recién hablabas que te estabas incursionando al tema de la cocina. Ahora, si te podés saber, hay como una especie de paralelismo, ¿no? Con la creación de una canción, con lo que de una receta, ¿no? Porque vas agregando una cosita, otra, quitás... Es lo mismo, es lo mismo. Y te basás en recetas con sabidas, ¿no? Formas de la canción, del género que te guste. Pero la gracia es que vos le pones siempre un condimento tuyo. Claro, claro. Variás una medida, le agregás algo que otros piensan que no combina, pero que para vos sí. Y también tiene relación el tiempo de cocción. Es algo instantáneo. Vos vas llevando sus elementos, eligiéndolos. Y la sobremesa también tiene. Es lo mismo. Vos perdés mucho tiempo cocinando. Escuchás la canción, la escuchás en tres minutos. Pero si la canción estaba buena, te queda y te quedás charlando, tomando un café, reflexionando sobre eso. Ahora, ¿sos de esos que cuando se preparan ese plato, ese disco, sos de decir, va, qué lindo, cómo me gustó? ¿O esperás a que los demás digan a ver si les gustó o no y los estás observando? Son dos cosas diferentes que no necesariamente van de la mano. Mejor si van de la mano, pero te puede pasar que vos sientas que llegaste a un lugar increíble y que nadie más le dé pelota a eso. Y bueno, pero vos lo sabés. Porque te puede pasar que sabés que lo hiciste algo con el oficio, pero que no llegaste a donde querías y que eso tenga una repercusión grande. Tienen razón todos ahí. Martín, ¿y cuándo expuesto te sentís al que sean canciones 100% tuyas de tus creaciones? No, no pasa nada. No pasa nada porque es tuyo, pero hay una fantasía también de que no es un diario íntimo tampoco. Por más que lo aparenta. A mí me gusta que lo aparente y que parezca todo muy simple. ¿Pero cuánto hay de real y cuánto hay de ficción en tus canciones? Bueno, mirá, hay una escritora, se llama Carson Macullers, muy mágica, que tenía una frase que decía todo lo que escribo me sucedió o me sucederá. Mirá, importante. Está buenísimo. En la parte de la creación de las canciones, ¿también sos de recibir consejos mientras lo vas creando o sos de decir, no, esto no me gusta, no, no aporta? Yo creo que está bien preguntarle a gente que vos tengas afinidad o que tengas en alta estima, pero a veces preguntás simplemente para corroborar algo tuyo. A veces le preguntás a cinco y todos te dicen que no y vos decís, bueno, sí, lo voy a hacer sabiendo que a la mayoría le parece que no. Ahí vos tenés que como enarbolar una antorcha y decir, igual voy a ir por allá aunque sé que a nadie le va a comar. Sí, sí, como a veces pasa que hay un montón de éxitos a nivel mundial que de repente el autor no pone una ficha en esa canción y termina siendo el tema del disco, el tema del año y está entre los diez mejores temas del mundo. Y parte de la gracia es esa también. Sí, sí, es un poco lo que vos decías hoy. Presentaste el plato, ¿no? Que le presentaste el plato. A vos te gustó, hay que ver que le gustan los demás. A veces decís, no, no es mi mejor plato y sin embargo mató, ¿no? Exactamente. Quiero caer en otro lugar. Vos que sos, tranquilo de tomarte tus tiempos, ¿no? Pero ahora ya tenés el disco, ya tuviste el tiempo para. Y ahora empieza el tema de, vos, lo quiero tocar. ¿Estás un poco ansioso con todo eso? ¿En qué etapa? Bueno, mirá, esta semana literal empezaba a tocarlo, tenía fechas en Buenos Aires, en Rosario y en La Plata. Esta semana con Martín Evalburo, con Matías Rade, con Nacho Mateo en el Bajo, obviamente está mojado uno en su casa, diciendo, loco, la puta madre, todo lo que ensayamos. Bueno, pero al mismo tiempo, como te decía, por suerte igual tengo un disco. O sea, pienso que sería más angustiante o me daría más ansiedad el estar en el medio. Sí, por la mitad, por ejemplo, ¿no? Por la mitad. Claro, claro. Me faltan las guitarras, me faltan, no sé, me faltan... Claro, ¿cómo las grabo y para qué las grabo? Por suerte tengo esto y creo que esto se va a acabar en algún momento, tarde o temprano. Sí, claro. Y confío en que el sentimiento, por lo menos con las cosas artísticas, va a ser un poco de liberación de una ciudad que había sido tomada. Entonces creo que, viste que ahora se está curtiendo mucho arte en las redes. Eso que antes parece que nadie le daba pelota o que era algo más banal y superficial, esto te hace darte cuenta que es de lo más imprescindible que tenemos. Entonces confío en que los conciertos, cuando se den, van a ser especialmente emotivos y celebratorios. Qué bueno. Y a ver, y te tiro otra, más allá que ya tenés todo el material y todo armado, ¿este tiempo dio para pensar en alguna composición nueva, para escribir algo y dejarlo ahí? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Tengo ahí, tengo un montón, pero tengo que esperar a que te salga realmente la vida. Pero sí, 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 siempre hay ideas en la vuelta. Qué bueno. Martín, ¿só de salir a cantar o algo a la ventana o a hacer alguna? No, no, para nada. De hecho, soy un poquito al revés. Prefiero, no sé, parece que a veces hay un poquito un exceso de verborraje, no sé, el antruismo es una cosa divina, pero a veces se puede usar como coartada. También el infierno está apedrado de buenas intenciones. Entonces, prefiero salir a mostrar cuando realmente siento que tengo algo que puede aportar algo. Divina. Impecable. Martín, bueno, el disco está en la disquería ya, o sea, una vez que podamos salir se puede... Sí, mirá, el disco lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en esas cosas, el vinilo y el CD escribiendo al Facebook o al Instagram de Montevideo Music Group y después cuando salga esto, cuando reabra todo, sí, va a estar en todos lados. Buenísimo. Bueno, un placer Martín. Gracias, un placer enorme Martín. Bueno, amigo, muchas gracias a vos, nos vemos, chao. Abrazo, chao, chao. Qué bueno, eh. Me encanta Martín, es que la odio a mi bicicleta, me encanta esa canción. ¿Te gusta esa? Me encanta. Bueno, chicos, el olorcito, por favor. Ay, por favor. Me dan ganas de quedarme...